fallecido un familiar y tienen dudas o nos preguntan cómo pueden Hola a todos, es habitual cada semana, cada dos semanas que un cliente venga a la gestoría con la triste noticia de que ha fallecido un familiar y tienen dudas o nos preguntan cómo pueden hacer todo el proceso para la aceptación de herencia. Voy a intentar en este vídeo explicaros de una manera breve los principales pasos a seguir para que podáis tener al menos esa tranquilidad en un momento delicado. Lo primero que tendremos que hacer y normalmente tener en cuenta que si tenemos una compañía aseguradora, Santa Lucía, Ocaso, múltiples que hay, que tenemos un seguro de fallecimiento con ellos, la misma compañía se va a encargar de inicio de conseguirnos los dos documentos iniciales que necesitaremos, que son el certificado de defunción, que normalmente puede tardar unos ocho o diez días, y posteriormente con el certificado de defunción pediremos el certificado de últimas voluntades. En el certificado de últimas voluntades nos dirán si la persona fallecida había hecho testamento o no, o cuántos testamentos había hecho, porque al final tener claro que una persona puede hacer tantos testamentos como quiera en su vida y el que valdrá será el último. Cuando tengamos ese certificado y sepamos dónde ha hecho la persona su último testamento, en qué notaría, deberemos acudir a la notaría a solicitar la copia auténtica, la copia original del testamento. No nos va a servir la copia simple que en el momento que se hizo el testamento nos dio el notario, sino que debemos abrir el testamento y pedir la copia original. Una vez tenemos esos tres documentos, tenemos la copia original del testamento. El siguiente paso será tramitar la escritura de aceptación de herencia en la notaría, donde los herederos que estén indicados en el testamento aceptarán, en teoría, la herencia. Y el paso final sería la liquidación de impuestos, básicamente impuestos de sucesiones, el impuesto de plusvalía municipal en caso de haber fincas, dentro de la masa hereditaria, y también relacionado con las fincas, la inscripción en el registro de la propiedad. En el caso de que la persona fallecida no hubiera hecho testamento, es decir, cuando nos entregan el certificado de últimas voluntades, que recordad que es el paso 2 que os he comentado en todo el proceso, si en ese certificado de últimas voluntades nos indican que la persona fallecida no había hecho testamento, el proceso deberá de variar un pelín, se complica un poquito la cosa, porque debemos hacer inicialmente una escritura de declaración de herederos en la notaría, ¿vale?, en la cual el notario llama a herencia a los posibles herederos, hay que presentar una serie de testigos para acreditar que esos son los posibles herederos, y además hay que dejar después un plazo de 20 días mínimo para que no puedan aparecer otros herederos que reclamen su participación en la herencia. Transcurrido ese plazo es cuando ya podremos hacer la siguiente fase, que sería el paso 3, que es realmente la escritura de aceptación de herencia. Como veis, y ya os dije en un vídeo anterior, es muy importante y facilita mucho los trámites que nos acordemos y tengamos presente hacer testamento a partir de cierta edad, de hecho a partir de los 14 años ya se podría hacer, no es necesario, entiendo, pero si sí que es un trámite que no cuesta nada, no sólo por tiempo sino porque además por dinero pueden ser 50 o 60 euros lo que nos puede cobrar una notaría, y facilitamos mucho las cosas a nuestros familiares en el momento del proceso de aceptación de herencia. Y recordad una cosa muy importante, ir a hacer y firmar un testamento no significa que nos vayamos a morir al día siguiente, así que no hay ningún problema en hacerlo. Nada más, si os ha gustado el vídeo recordad como siempre darle un tremendo like, suscribiros al canal, no olvidéis dejar vuestras dudas o comentarios en la parte inferior del vídeo o llamar al teléfono que os va a salir sobreimpresionado en la parte inferior. Muchas gracias a todos.